me pusieron la antigripal y la antigripal no tiene mucho porque me engrifó básicamente así que acá estamos a media pila pero firmes bueno, a ver, vamos a arrancar nos vamos a poner de pie yo ya me enchufé el mic y como siempre cualquier cosa me hacen señas de humo y acá está mi toalla bien esto bueno chicas, hoy vamos a usar la toalla como instrumento como para cambiar un poco la entrada en calor para hacer cosas preparatorias porque nos ayuda bastante vendría a reemplazar un poquito lo que es la terabán o el uso de una correa de estiramiento así que es algo muy fácil de tener en casa y se puede innovar bastante en la clase bien, entonces primera posición talones en primera Sophie, ¿necesitas algo? no, ¿todo bien? sí bien entonces los brazos en los extremos de la toalla de mano porque tratamos de tener la mediana ¿sí? entonces primera posición y empiezo a hacer tensión hacia afuera la separo constantemente que no se arrugue y vamos a inhalar subir los brazos a la altura de los hombros y exhalar y descender con control ¿sí? y vayan sintiendo este empuje constante hacia los laterales separando la toalla como para que no se arrugue y sentimos este empuje constante esta activación que se hace en toda la musculatura de la zona escapular ya deberían ir sintiendo que todo empieza a tener como más activación muscular guarda Sophie ir tan arriba es de abajo hasta acá ¿sí? no paso este ángulo aún ahí, bien por arriba de la cabeza y bajás bien, y ahora agregale elevación de talones subimos brazos arriba y bajo lento exhalando inspira, subí eleva talones y baja lento exhalando cerrando costillas ombligo hacia adentro bien apretados los aductores el último inhala, subí y baja con control bien, deja los talones apoyados subí los brazos y la que puede sin doblar los codos y sin arquearse baja hacia atrás eso y subo lento por arriba si necesito doblar un poco el codo lo hago ¿sí? pero lo que no quiero es esto que es lo más común ¿sí? y para extender la zona lumbar eso no hace falta bien bajo dejen que los hombros se suban un poquito con las escápulas cuando subo es normal que suban pero después los van bajando denles libertad los homócratos para que se muevan y hay una compañera que está haciendo una variante interesante pueden ir por atrás doblar un poquito los codos eso se puede y estiro ¿sí? no es que no se puede un poquito para empezar está bien bien ahora quédate con los brazos acá arriba y lo que haces es doblar los codos a 90 lleva la punta de los codos hacia atrás y extender flexionar y extender todo esto es movilidad articular flexionar extender el último flexionar y extender bien quédate con la toalla por detrás de la cabeza y llevamos el mentón hacia adentro que la toalla no toque la zona cervical sino la parte más alta la parte del medio lleva el mentón hacia adentro y de acá llevas el mentón hacia el hombro izquierdo volve suave el mentón hacia el hombro derecho bien y esto lo vamos a hacer de la siguiente forma una mano baja más y rota para el lado contrario no es que roto toda la cabeza sobre el eje ¿sí? me miro un hombro me miro el otro y me ayudo como a descender un brazo una manito y a subir la otra y súper suave ¿sí? súper suave me quedo en el centro vuelve despacito abre los codos pasa la toalla por adelante y vuelve lento muy bien otra vez brazos arriba inhala hacemos una flexión lateral que vas bien de costado vas para adelante para abajo una torsión de columna te flexionas por completo y subís por el otro lado flexión lateral para el otro lado y subí al centro entonces otra vez flexión lateral hacia el lado izquierdo rotación hacia el lado izquierdo y hacia abajo pasa por el centro da la vuelta por el centro y subí por el otro lado subo 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 y volvés una vez más flexión lateral abajo rotación flexión hacia adelante ustedes flexionen todo lo más que puedan vení para el otro costado y acá subís y el último flexión lateral traten de tener la cabeza equidistante entre las manos volvé y quedate acá abajo pasen la toalla por detrás yo no lo hago muy marcado para no doblarme mucho pero la paso por detrás de los gemelos agarren bien la toalla bien cerquita de las piernas y pliéguense usen la toalla como instrumento para flexionar la columna todo lo que puedan hagan presión eso acercando su pecho a las rodillas respiren hondo brisaselo con cuidado muy bien suelto la presión y traigan la toalla por detrás miren suban pero con la toalla por acá atrás y miro para adelante ahí va bien palmas hacia atrás agarrando a la toalla el pecho bien abierto en primera posición tengo la toalla por acá entonces lo que hago es empuja los brazos hacia atrás inhalando exhala y volve inspira lleva los brazos hacia atrás exhala y volve eso y ahora hacemos esto vamos a agregar rotaciones cervicales lleva los brazos atrás inhala rota hacia la derecha volve por el centro rota hacia la izquierda volve por el centro y trae los brazos hacia la cola y trae los brazos hacia la cola otra vez atrás izquierda derecha y vuelve al centro y repetimos otra vez atrás derecha al centro izquierda al centro vuelve vuelve la última atrás izquierda al centro derecha centro y vuelvo excelente bien vamos a poner mano izquierda con un extremo de la toalla te ayudas con la derecha para subir bien el codo la otra mano está por detrás y comenzas a usar la toalla como un medio para juntar las manos vamos juntando vamos juntando vamos juntando y nos quedamos acá ¿sí? acá tenemos el la glenumeral derecha en rotación externa ¿sí? el codo que apunta hacia arriba el brazo la glenumeral está en rotación externa ¿sí? la mano el brazo que está por detrás la glenumeral contraria está en rotación interna entonces vuelve despacito solta el brazo que está en rotación interna baja el brazo que está en rotación externa y cambiamos de lado entonces codo hacia arriba empujate acá pasa el brazo por detrás usa la toalla como un medio para acercar las manos ¿sí? trata de bajar la mano de arriba como de subir la mano de abajo y ahí va subiendo va subiendo la otra va bajando hasta que llegas a un punto sosténelo ahí ombligo adentro seguimos en primera muy bien y con control suelto el brazo en rotación interna baja baja el brazo en rotación externa muy bien muevan los hombros hagan círculos bien grandes bien dejamos la toalla un momentito por acá y lo último hacemos primera posición unten las manos detrás del sacro acerquen un homóplato hacia el otro y empujen con los codos hacia atrás entonces extiendan los codos haciendo fuerza los nudillos apuntan hacia atrás y hacia abajo abran bien el pecho desciendan los hombros y vuelvo al inhalar y repite exhala extiende los codos baja los hombros abre el pecho baja hombros un homóplato hacia el otro volve y el último agregale como una especie de extensión cráneo cervical sin exagerar descende hombros un homóplato hacia el otro y si podés un poquito de extensión cráneo cervical sin exagerar muy bien vuelve despacito flexiona los codos y soltamos muy bien vamos a hacer la bajadita para ir al mat yo me la voy a orientar un poco a ustedes entonces acuérdense una forma de descender es con los brazos en cosaco que es mano sobre el codo contrario hago presión para crear tensión en la zona escapular primera posición cruzas una piernita por detrás bajas lento podés apoyar una rodilla la otra y te sentás sin desplomarte muy bien agarramos la toalla ¿me bajan la camarita? hace un toque que me apunte entonces tenemos las piernas en semiflexión eso la espalda bien redondita pasen la toalla por detrás de las rodillas agárrense los extremos codos bien abiertos y lo que vamos a hacer es marcar el round voy hacia atrás redondeando la columna hacia atrás volve redondita hasta marcar el round ¿sí? yo lo hago hasta ahí ¿sí? entonces pies paralelos vas para atrás eso bajen hasta apoyar todo el sacro bien Bri bien Ana todas volve lento listo voy hacia atrás inhalando y exhalando acentúa la flexión lumbar y volve y fíjense Melu siempre sentadita en round no te pongas derecha siempre en round mentón hacia adentro ahí más redonda la espalda mucho pubis hacia arriba y aunque vayan hacia atrás y vuelvan siempre vuelvo a la postura de ese eso está la versión siempre recuerden de volver a sentarnos derechas pero cuando hacemos todo el trabajo de curva C nos quedamos todo el tiempo en curva C la última chicas redondita atrás bien repete una más pero ya con la intención de acostarte boca arriba ya de ahí vas vértebra por vértebra hacia atrás ok pasa la toalla por adelante bien ahí va excelente entonces piernas a 90 grados en el aire manos acá arriba a la altura de los hombros entonces postura de 100 eleva el tronco subí el tronco con los brazos acá arriba de la pelvis piernas extendidas de 100 extiendan las piernas como en el 100 eso Sofi baja un poquito más las manos y empiezas a batir ahí separando la toalla hacia afuera inhalando 5 tiempos exhalando 5 tiempos ahí va bien sin que la toalla toque los muslos cada una a su ritmo hace la 100 con las piernas dobladas si lo necesitamos con el tronco apoyado si lo necesito quien lo suba que lo suba bien elevado despegando los homóplatos eso es el 100 con la toalla en las manos eso si necesito hacerlo con las piernas dobladas lo hago con las piernas dobladas recuerden que todas las versiones son aptas talones en primera bien apretados y a medida que fui terminando las batidas bajo con las piernas extendidas si puedo al piso y llevo los brazos hacia atrás a un roll up a la postura inicial sin desplomarme entonces vamos con el roll up sigo con esta toalla entre las manos con esta tensión hacia afuera recuerden no tocar el piso entonces llevo los brazos hacia arriba la vertical enrolla la cabeza y comenzá a subir en un roll up bien y anda el roll up flexión dorsal de tobillos acuérdate ahí ole los talones bien pegados al piso y comenzá a irte hacia atrás vértebra por vértebra bien ahí va bien y los brazos recuerden frenen un cachitín traten de no hacer el envión con los brazos si suben los brazos muy rápido y suben los brazos más rápido que el tronco es porque están haciendo el envión con los brazos entonces traten de subir todo el tiempo y como rodeando las orejas los brazos y los hombros si todo el tiempo ahí redonditas prueben tres vueltas más eso todo bien que se acercan a la cámara y después se van si me avisan si se corta o algo me chiflan bien ahí Meli mete la cabeza entre los brazos para bajar redondéate más eso y con ese redondez anda para atrás ahí no importa que las escápulas se alejen de la línea media todo eso tiene que suceder déjenlas que se muevan bien Sofía ahí va mejor clave en los talones al piso y hacemos la última y ya se quedan boca arriba en la final pasen los brazos para adelante y nos vamos a círculos con una pierna terminalo Pauli terminalo que te esperamos Funky bien entonces fui a círculos con una pierna vamos a enrollar el metatarso y parte del arco con la toalla bien y vamos a elongar acá bajan bien la punta de los pies hacia abajo abren bien el pecho ahí va muy bien todas dobla la rodilla Ani dobla la rodilla Mel el resto estamos bien y Pauli eso bien entonces me quedo ahí en flexión dorsal de tobillo y con la cadera flexionada bien a los 90 no hace falta llevarla para atrás bien tracciono un poquito acá esto es un estiramiento no estoy haciendo mucho más bien vuelvo lento doblo la rodilla y cambio de pierna vamos con la otra talón al techo bajo la cadera bajo hombros alarguen el cuello respiren ok muy bien perfecto ahora pasan la toalla por detrás de la rodilla derecha la dejan acá 90 grados fíjense mis codos están casi 90 lo que vamos a hacer es extender la pierna mostrar talón punta y bajar hasta la vez hasta 90 entonces extendé la pierna talón punta y vuelvo con la toalla lo que hace es sostenerme la pierna a los 90 grados que no vaya por delante de los 90 que no vaya por detrás eso y hacemos toda una preparación de todo lo que es la elongación de los tendones de la parte posterior le vamos dando como el preaviso a la pierna que ahora se va a tener que extender bastante para hacer círculos con una pierna una vez más arriba talón punta vuelve muy bien freno esa extensión de rodilla cambias de pierna entonces hacemos extensión mueve talón al techo punta vuelvo arriba talón punta vuelvo una vez más arriba talón unas cuantas veces más eso extender cada una a su ritmo bajen hombros bajen codos muevan bien la punta del pie arriba ahí la última muy bien frenamos acá excelente muy bien excelente con los brazos extendidos y las piernas extendidas hacemos un roll up para sentarnos chicas eso bien clave clave los talones al piso listo me senté nos vamos a poner en posición de rolling like a ball que sería rodando como una pelota entonces vamos a sacar los pies del piso haciendo equilibrio se van a agarrar de la toalla pero la toalla va a tener pegadas la toalla las piernas y van a redondear la espalda lo más que puedan lo que me da la toalla es que puedo abrir más los brazos y me puedo redondear más por ende puedo flexionar más los codos entonces separen las rodillas a un ancho de caderas metan la cabeza entre las rodillas la que puede o acerquenla lo más que pueda cada una bien los talones cerca de los glúteos traten de mantener siempre la misma distancia y más bajo obri la toallita más abajo más ahí va alarguen en peines y enrueden hacia atrás ruedo inhalando exhalando subo uno ruedo inhalando exhalando subo dos trato de no cortarlo vamos hasta cinco ves cuatro cinco ok frenen ahí y sacamos la toalla de las piernas la pasamos para un costado te sentás con las piernas separadas y vamos a poner la toalla en el piso y esta vez la vamos a usar como un instrumento para que patine ¿sí? entonces en el spine stretch tenemos un ancho de caderas o ancho de mat o apenitas más abierto para hacer la flexión hacia adelante yo ya tengo que abrir más porque no tengo espacio ¿sí? pero se puede hacer igual sin en mi caso sin acentuar la flexión lumbar entonces manos acá pecho abierto mentón paralelo al piso si no arranco mirando para arriba entonces tomamos aire y los pies en flex y al exhalar comenzamos a flexionar la columna las dorsales y empujamos para adelante y ustedes flexionen más la columna hasta la zona lumbar estiren lejos los brazos y volvés inhalando resistiendo la vuelta vértebra por vértebra te alargás y contenés el aire adentro ahí me quedo como en apnea ¿sí? y otra vez mentón adentro comenzá la flexión dorsal cuando empezás a doblar la zona media de tu columna ahí empieza como la exhalación máxima y te estirás buscas lejos y volvés bien Bri lo tuyo está bien pero ya es demasiado adelante ¿sí? vayan adelante pero flexionando donde vea que la espalda se empezó a extender que empezaron a ir muy lejos ya están perdiendo el round así que siempre redondita la columna otra vez mentón hacia adentro bien Bri seguí seguí hasta ahí estás bien más no hace falta porque ya es como empezás a estirar la parte lumbar se empieza como a alargar la última eso muy bien excelente siempre con los pies en flex muy bien perfecto chicas ya que estamos acá tenemos casi las mismas piernas del ejercicio la sierra así que la toalla la dejamos un ratito de costado vamos al ejercicio la sierra seguimos con el mismo frente mirando para adelante todo igual palmas hacia adelante por delante de la visión periférica siempre recuerden eso si yo los pongo bien acá que es a la altura de los hombros literal no voy a verlo si yo miro de reojo no veo las manos entonces yo me las tengo que ver tengo que tenerlas en el campo visual periférico entonces rotación hacia la izquierda flexión hacia la izquierda rota internamente el brazo de atrás extendé la columna y rota al centro otra vez rotación hacia la derecha flexión hacia la derecha rota internamente el brazo de atrás volve a la extensión y volves bien dos más para cada lado traten de doblarse un poquito más para adelante estiro estiro lejos 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 yo la hago así como cortita la flexión bien y la mirada de ustedes se dirige como por a mirar abajo de la mano que está atrás yo me miro la mano que tengo atrás y miro como por debajo ¿sí? eso ahí va una vez más para cada lado eso bien y hagan de cuenta que quieren separar las dos manos cuando están en ese movimiento de flexión y de rotación separo la derecha de la izquierda y la izquierda de la derecha listo vengan acá al centro y como cambio de postura acá vamos a empezar a practicar algunas transiciones también cierro los brazos y cierro las piernas así que hasta ahora es fácil todo junto en un mismo movimiento doblas las rodillas esta es una forma lleva las manos hacia adelante yo lo estoy haciendo como en cámara lenta y acá te pusiste en cuadripedia ¿sí? no nos vamos a quedar en cuadripedia porque vamos a una tabla pero esto es como practicar la transición venite a la flexión de rodillas otra vez lleva la cola anda para atrás y volve a donde arrancaste que sería en el medio ¿sí? entonces repetimos otra vez cruzo las piernas levanto la cola y otra vez a cuadripedia y de acá flexiona las rodillas y anda para atrás como reverse ahí va una vez más repitando que lleva a su práctica ok listo vuelvan a sentarse y en una clase como avanzada con ritmo mucho mucha fluidez es rápido acá y enseguida puedes saltar hacia la tabla ¿sí? traten de probar eso pasen las rodillas para adelante algunas ni más que en la cuadripedia si pueden salten directamente a la tabla y si no tómense su tiempo para ir a la tabla eso bien y la que se anima trate de a mí ya no me sale pero trate de voy para adelante y ya directamente salta la tabla lo más rapidito y ágil ahí va listo quédense todas en la tabla eso perfecto todas ahí como estamos en pilates las tablas son en primera entonces acuérdense eso de acá hacen un push up y se van al piso y bajan lento hacia el piso en cámara lenta hasta acostarse boca abajo bien ok bien eso que hicimos recién fue como una transición del el so que es un ejercicio que se llama la sierra en español que es de la rotación y sigue suam sigue el cisne lo que viene es una preparación para el cisne entonces agarra la toalla quédense acostadas boca abajo perdón que no les puse la toalla adelante pero vayan a buscarla bien entonces yo se los muestro acá sentada ustedes lo hacen acostadas pueden apoyar la frente en el piso o un cachete ¿sí? entonces estiren los brazos por delante de la cabeza agarren la toalla con cada mano tienen toalla manos brazos todo apoyado en el piso ¿sí? frente apoyada pies paralelos al ancho de caderas pueden dejarlos en peines apoyados entonces acuérdense glúteos hacia adentro panza hacia adentro todo bien activado entonces levanten los brazos del piso eso levantenlos un cachetín doblen los codos por detrás de la cabeza llévenlos por detrás extiendan los brazos paralelos al piso y bajo todo el piso eso y arriba atrás no levantes la frente Ani por las dudas flexiona y estira y volve a apoyar todo en el piso no es seguidito Ani no es flexiona y estira sino bajo toco piso aflojo eso subo y dobro eso eso la última chicas sin elevar el tronco brí por ahora por ahora bien bajen y frenen un cachetín descansen un poquito si estaban mirando por un costado cambio el otro costado entonces lo que sigue es dejan los brazos extendidos por arriba de la cabeza pies paralelos y van a subir tronco brazos todo en bloque eso y bajo exhalando todo en bloque eso entonces despega la toalla primero del piso levanta las manos y subí la frente y subí el pecho y las últimas costillas y bajá lento en cámara lenta Pauli trata de estirar más los brazos por las dudas o de agarrar la toalla más del medio también si está muy larga brazos frente pecho y costillas bien y bajo la mirada siempre hacia el borde anterior del mat última inhalo para subir recuerden eso exhalo para bajar y volvés lento ok muy bien ahora van a dejar la toalla un rato van a colocarse en posición de esfinge vamos a repasar un poquito posición de esfinge era codos a la altura de los hombros ahí bien Sophie bien se acuerdan que los huesitos estos de la pelvis de la cadera espina ciliaca ante los superiores iban en el aire y el vértice del pubis la última parte estaba solo apoyada el resto el pubis estaba en el aire bien saquen pecho empujen ahí acerquen una pierna hacia la otra y marquen bien la postura de finge eso tomen aire bien apoyo en peines Josely y acerquen una pierna hacia la otra bien frene nunca chitín bajen la cabeza lleven la cola para atrás y descansen posición del niño entonces recuerden toda esta parte del monte de Venus digamos de la parte superior del pubis está en el aire espina ciliaca se está en el aire y ojo con arquear las cervicales mirando para adelante miro para adelante pero no para adelante y arriba entonces vuelvo a colocar la posición de finge nada más que las manos van a estar así cerradas puño con puño y abiertos hacia afuera un poco los codos ahora deformo un poco la posición de finge ahí va piernas juntas en primera posición bien apretadas bien y van a doblar la rodilla derecha llevando el talón a la cola bien esa rodilla se flexiona acercando el talón lo más que puedan ok volvé y la bajás apoyás el empeine y sale la izquierda la mirada hacia adelante siempre en punta ahora bien vuelvo cambia la derecha y vas en punta extendé un poquitito la rodilla y hace talón hace puntita y después volvés talón ahora punta y volvés bien y cambia talón punta y volvés otra vez voy en punta talón y volvés bien sigo voy en punta alejo un poquito vuelvo muestro talón y vuelvo muestro punta y me acuesto apoyo en punta y otra vez talón alejo un poquito y vuelvo en punta bien perfecto asumo que ponés esa postura por la espalda que te debe molestar estás ahí abajo ok listo bien siéntense en posición así como estoy yo apoyense sobre la cola siéntense sobre la cola doblen los codos miren adelante y lo que vamos a hacer es lo que hacíamos recién apoyen el dorso de las manos bien abiertos ahí en la altura del corpiño ahí entonces estamos sentadas ahí van a extender los brazos hacia atrás lejos y a mirar un poquito hacia arriba y a la diagonal como haciendo una extensión de columna suave Ani no mucho volvé doblás los codos y vamos a mirar para la derecha entonces otra vez inhala extender los codos abrí el pecho extensión cráneo cervical extensión dorsal volvé y mirá para el otro lado bien y al centro extender los brazos mirá para arriba diagonal y volvé aflojá me acerco a la cámara las manos chicas para el ejercicio que viene van así no van acá cerradas esto no es malo hacerlo así ahora cuando lo hagan a la extensión de los codos el tema es que no lo hace cualquiera es difícil entonces preferentemente hay las manos entrelazadas con la palma hacia arriba ¿sí? y cuando estiro pueden rotar así ¿sí? podemos hacer uno que es boca abajo extendiendo la columna y extendiendo los codos entonces acuéstense boca abajo junten las manos por detrás de la espalda como recién miren para la derecha apoyan la mejilla derecha junten las piernas aprieten toda la activación muscular que ya aprendieron boca abajo que sería empeines apoyados ahí va panza glúteos todo eso bien activado doblen los codos a la altura de sus corpiños arriba más arriba paul bajen los codos que se abran las escápulas ahí bien entonces inhala extende los brazos empecé a extender los brazos acercá un homóplato hacia el otro rota la cabeza al centro y eleva la frente el pecho y alarga tus brazos bien cambia de lado mira para el otro lado doblá los codos y girá suave la cabeza y otra vez inhalá subí tronco extende los brazos eso volvé lento cambia exhalá bajás inhalá subís dos vueltas más a cada lado al ritmo de cada una chicas bien y el orden de elevación de extensión de columna es frente nariz pecho y costillas ¿sí? siempre mirando hacia el piso ahí va mejor yo sé bien terminé y me fui a la posición de niño para descansar muy bien eso fue el doble stretch ¿sí? que son las pataditas y el one one leg kick y one leg stretch ¿sí? son las patadas boca abajo bien vamos a las tablas chicas pónganse en cuadripedia talones bien juntitos extendés una pierna y extendés la otra vas a levantar la pierna izquierda vas a hacer flex con los dos punta con las dos y vas a bajar subí la derecha en punta flex con las dos punta con las dos y vas a bajar ¿se entendió? leg pull front sube la pierna en punta talón desliza todo para atrás punta baja y volvé arriba en punta talón con las dos punta con las dos y baja en punta una más con cada una eso la última muy bien bajo lento haciendo un push up todo el piso chicas muy bien llego la cola hacia atrás y descanso entonces repetimos a este ejercicio vamos a entrar desde el swimming ¿sí? entonces pónganse boca abajo todas otra vez boca abajo brazos adelante como si te hubiéramos hecho el swimming recién ¿sí? terminé de hacer el swimming lleva las manos debajo de los hombros resbalalas apoyó la punta de los pies y de ahí ubicate para subir en una plancha a la plancha en primera bien entonces empezamos con derecha vamos tabla sube la derecha en punta talón punta bajo izquierda punta talón punta bajo sigo derecha punta talón punta bajo izquierda la última no se miren los pies excelente todas freno y bajo haciendo un push up en cámara lenta y termine ahí muy bien lleves en la cola los talones y descanse muy bien excelente chicas de acá pasen las piernas para adelante bien entonces ponemos las manos mirándose a los laterales como una muy buena opción pies juntitos bien pegaditas las rodillas yo las pongo paralelas porque ya no me da el espacio entonces la cola entre medio de hombro y talones saquen pecho junten un homópolito hacia el otro desde ahora me arranco acá ahí y de acá subo la cola hacia arriba en media plancha miro para adelante y vuelvo y bajo no desarmo el homóplato con homóplato y volvé a subir arriba y bajado bien todas mucha fuerza de aducción de rodillas pies juntitos también en primera suban contrayendo fuerte glúteos rechacen el piso guarda Ana que no colgue la cabeza no miren para arriba miren para adelante la última chicas arriba bien extende una pierna hacia adelante extende la otra y sostene ahí en el piso yo sé eso sostene sostene y baja de la misma forma alarga mucho los empeines y subí de la misma forma glúteos 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 mira para adelante y baja rechaza el piso la última la última chicas bien arriba la que puede sube un poquito la pierna derecha del piso baja sube la izquierda baja y te sentas otra vez si veo que esto es mucho por hoy marco la plancha hacia arriba ¿sí? otra vez subo sube la derecha sube la izquierda baja y te sentas la última repe para todas arriba derecha baja izquierda baja y te sentas muy bien chicas excelente doblas las piernas pasas para adelante ahora sí cuadripedia bien marcada y ya estamos ¿eh? pasamos el pie izquierdo por delante subí y estiramos el soas en esta postura eso el pie atrás bien apoyado mirada hacia adelante saca pecho eso respira hondo muy bien volve despacito volve a la cuadripedia y sale la otra pierna derecha hacia adelante o la pierna contraria mira para adelante saca pecho bien muy bien vuelve a la cuadripedia de acá levanta la cola camina con las manos hacia atrás quédate acá en roll down de pie y comienza a subir vértebra por vértebra despacito y lo último que subes es la cabeza muy bien vénganse al centro primera posición para terminar brazos a los laterales esperen que no sé por qué fijé a una de las chicas denme un cachetito ahí está toqué sin querer a una de las chicas y va a estar en la pantalla primera posición entonces movemos los sombritos hacia atrás haciendo círculos bien grandes subí bien los brazos arriba toma aire inclinate lateralmente junta bien las manos vuelve al centro al otro lado vuelve al centro vuelve adelante baja los brazos ahueca el pecho separa bien las escápulas proyecta las palmas de las manos hacia adelante vuelve lento afloja muy bien entonces inhalamos subís exhala baja inhala subís exhala baja la última chiquis inhala exhala muy bien hemos terminado por hoy chiquis como es brini vos sabés que te debo una respuesta porque nunca escuché tu audio yo me vacuné ayer en la mañana muy temprano y llegué a mi casa y empecé a agonizar y me despertás un rato ponele así que tengo audios y esas cosas para contestar querés comentármelo acá o querés que lo charlemos después no hay apuro por la respuesta te había pasado más que nada lo que tenía para capaz de dar un ejercicio o eso capaz decirme no sé acá te conviene es que no sé